En El Salvador se mantiene un aviso por un ligero incremento en la velocidad y altura de las olas, típico de la época invernal. Sin embargo, el oleaje ha afectado las playas conocidas como el Mahahual y La Paz, ubicadas en el Departamento de la Libertad. Los habitantes de la zona informaron que el lunes 20, el agua cubrió las principales calles del puerto, provocando daños significativos. Esto ha llevado a una disminución de la actividad comercial de la zona. La zona restaurantera que se ha afectado bastante, no ha habido venta, creo que por lo mismo del oleaje alto, el turismo no ha bajado a la zona. Y en lo que es la zona de Playa San Diego, Conchalío, esas zonas sí ya han sido afectadas familias porque son familias que residen a la orilla del mar y entonces prácticamente les ha botado champas de ventas. El fuerte oleaje provocó además que la corriente del agua empujara piedras a las calles y establecimientos aledaños a estas playas.